bienvenidos a milenio mercados en perspectiva aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gurdillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas importantes en la economía de México y en la economía mundial. Tuvimos una semana francamente buena para los mercados bursátiles, los principales índices adelantaron mucho, recordemos que la semana pasada no fue así, al contrario, la semana pasada fue de contracciones, sin embargo, los resultados son bastante buenos con alguna pequeña excepción, excepción como por ejemplo el Nikkei, que ha dejado en el año muy buen rendimiento, en la semana tuvo una pequeña contracción de cero punto cincuenta y nueve. despierta finalmente el Shanghai Composite, se incrementa su precio en uno punto noventa y seis, aunque en el año todavía está ligeramente negativo. El Eurostock seiscientos crece tres punto uno en la semana, esto es muy bueno, Dow Jones más uno punto cincuenta y cinco, Standard & Poor's dos punto treinta y siete, Nasdaq tres punto cero dos y el índice de la bolsa mexicana de valores, también cierra muy bien en la semana con más dos punto sesenta y cinco, el peso mexicano se aprecia uno punto cero dos, perdón, cero punto treinta y cinco por ciento, muy poquito, y el euro se deprecia cero punto veintidós. El petróleo tuvo un alza muy importante de cuatro punto treinta y cinco por ciento, y finalmente está cerrando en setenta y seis dólares por barril. Yo siento que la semana que acaba de terminar, como que se definieron algunas cosas que eran importantes, pero la más importante, y aquí yo quisiera preguntárselo también, a ver si coincide conmigo el licenciado Gordillo, es que los mercados me dan la impresión de los mercados. que ya aceptaron que los bancos centrales tienen la razón y que las bajas en las tasas de interés, cuando menos, en Estados Unidos, van a tomar un poco más de tiempo en bajar. Pero bueno, disipada esa esa duda que tenían los mercados, creo que estos se han podido empezar a desarrollar un poquito mejor y mucho más tranquilos. Yo creo que los mercados siguen estando todavía sobre comprados, entonces hay que tener paciencia. a veces, a veces, en los excesos de optimismo, no, no son la mejor, la mejor receta. Pero bueno, eso es lo que sentí yo de los mercados en la semana, Jorge, no sé cuál sea tu opinión. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, efectivamente, la semana pasada había sido una semana de ajuste de expectativas, justo como lo nombras. Estaban demasiado optimistas los mercados sobre que la FED pudiera empezar a bajar tasas en marzo, y se ajustaron esas expectativas, están tras algunos datos y comentarios de la FED. Este ajuste de expectativas, vimos correcciones en los mercados de bursátiles y cambiarios la semana pasada, pero esta semana se han ido reajustando, y el mercado, ya con una expectativa un poco menos agresiva en cuanto a tasas de interés, volteó a ver los resultados o la solidez que podemos ver en la economía y en los reportes corporativos. Los reportes corporativos en Estados Unidos han salido sólidos, han salido buenos, la economía norteamericana sigue sólida, sigue buena, y bueno, esto le alimenta entusiasmo para volver a apostarle a las bolsas de valores. Ahora, hay que tener un poco de cuidado o limitado a este entusiasmo para no caer otra vez en el entusiasmo que se tenía hace un par de semanas, porque también un buen desempeño en la economía norteamericana implica que va a ser más complicada la baja en la inflación de aquí en adelante, y le refuerza el argumento de la FED en verse un poco más cauto en este nuevo inicio de ciclo de bajas de tasa de interés. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero la información económica que vimos además refuerza lo que tú estás diciendo. El PIB de Estados Unidos en el último trimestre trae un crecimiento del 3.3%, cuando el estimado era apenas de 2%, la verdad que fue una muy buena noticia para esa economía que cada vez deja más lejos la probabilidad de una recesión y cada vez acerca más la posibilidad de un aterrizaje suave. En el año de enero a diciembre el PIB en Estados Unidos tuvo un crecimiento del 2.5%. Y después el viernes sale el índice preferido de la FED para medir la inflación, que es el PCE, que es el Price Consumption Expenditure, y sale muy bien con un incremento en diciembre de 0.2% para que el anual lo llevara a 2.9% por debajo de la inflación nominal que se había anunciado hace un par de semanas. Esto es muy buena noticia. La que no fue tan buena es que anuncian que realmente el gasto sí tuvo un incremento muy importante del orden del 0.7% y esto pudiera hacer que la inflación rebote un poquito en el mes de febrero o marzo. Sin embargo, yo creo que al final los datos que hemos visto de la economía norteamericana, pues para mí me parece que son francamente buenos. Sigue funcionando bien la economía, sigue creciendo, y esto también favorece la posición de los bancos centrales que quieren mantener las tasas en los niveles actuales y lo hacen muy cómodos porque además la inflación sigue tirando hacia abajo. O sea que es un panorama francamente bueno, pero también hubo muchas noticias en otros países. Me llama la atención China. Yo no sé si tú creas, Jorge, que estamos a punto de ver despertar al gigante asiático tanto en la parte económica como en la parte brusátil porque se han anunciado varias cosas que pueden ser de fuerte impacto. Sí, lo hemos platicado mucho. No termina de cuajar, no termina de cumplir con la expectativa, un rebote en la economía china. El gobierno ha hecho de todo para tratar de estimularla. La última noticia que hemos de semana es que los bancos centrales ayudan a la banca comercial en permitirles menos reserva para que presten más dinero. Estamos viendo también estímulos en el mercado bursátil, como tú dices, están preocupados porque el inversionista está alejado del mercado bursátil ante los problemas que tienen en el sector inmobiliario y ante los crecimientos por debajo de lo esperado. Se está contemplando la posibilidad de dar estímulos a sectores estratégicos. O sea, el gobierno sí está tratando de meter el acelerador, de empujar o terminar de lograr que China vuelva a ser tan dinámico como ha sido previo a la pandemia. ¿Va a pasar? Sí, creemos que va a terminar levantando China, pero sabemos que no está fácil y quizás todavía pasará a tragos amargos en los siguientes trimestres antes de poder ver un rebote como quisiéramos observar. Sí, estoy de acuerdo. Oye, me gustaría dedicarle esta parte a México. Hay información importante. Primero, vemos cómo la economía mexicana se desaceleró un poquito en la última parte del año. Mi pregunta ahí es, ¿en cuánto crees que termine el crecimiento del país? Si esto lo va a afectar o no. Esa es una información importante. Y la segunda, bueno, salió la inflación de la primera quincena del mes de enero y no salió bien. O más bien, déjame decirte, salió una parte muy bien y otra no tan bien. La inflación nominal rebota y se va hasta el 4.9 del 4.6, pero la subyacente sigue bajando. Es más, ahora está por debajo la subyacente de la nominal, lo cual también es una buena noticia porque la subyacente es la inflación estructural. Entonces, quiere decir que la tendencia sigue siendo favorable a que ésta se vaya disminuyendo. Pero, ¿cómo lees tú estos datos en México? Bueno, hasta octubre, la economía no mexicana seguía sorprendiendo a la alza, seguía dando mejores números de lo esperado y mejoraba la expectativa de un muy buen crecimiento económico de alrededor de 3.6, por cierto, en términos reales, para el todo 2023. Pero, en los últimos dos meses, octubre, noviembre y diciembre, han quedado a deber, sobre todo en el lado consumo, y esto ha preocupado, por lo menos te hace pensar que toda esta euforia que teníamos en la segunda mitad del año puede rápidamente cambiar de dirección para el 2024, y esa es la preocupación que podríamos tener más a la vista. Porque por el lado industrial, tuvimos un buen año, las manufacturas no crecieron bien, crecieron alrededor del 2%, hoy salieron datos de exportaciones para todo el año, solo crecimos 2% en exportaciones, solamente fue el sector automotriz el que empujó las exportaciones, los demás sufrieron caídas anuales. Entonces, de alguna manera, lo que queremos para 2024 es conservar lo mayor posible de lo mismo que se tenía de consumo, y esperar que la industria rebote o reactive mejores condiciones para poder considerar un crecimiento similar al del 2023, o por lo menos arriba del 2%. Oye, y de la inflación, ¿tú crees que esto haga pensar a Banco de México en retrasar la baja de las tasas? Porque yo también noto demasiado optimismo, hay mucha gente que piensa que Banxico bajará la tasa tan pronto como marzo, pero bueno, pues la inflación con este rebote que dio, cuando menos en la nominal, como que pone más en guardia al Banco Central en relación a lo que tiene que hacer, ¿no? Si la inflación llegó hasta 4.9, cuando ya nos habíamos acercado al 4.4, 4.3, es preocupante en el sentido que no va en la dirección que Banxico quisiera. Sí puede influir en permitir que Banxico se vea un poco más cauto de lo que el mercado está esperando. Marzo se nos hace demasiado pronto, ya se nos hacía demasiado pronto. La buena noticia en la inflación es que la parte subyacente, quitando los bienes volátiles que no tienen influencia en la economía, esa sigue bajando, sigue en camino de desaceleración, sigue en camino de la meta del Banco de México. Entonces, esto, por lo mejor, no descarrila la idea de que si iban a bajar las tasas antes de que lo que le haga la Reserva Federal, podría ser mayo, podría ser junio, pero sí creo que es muy temprano el mes de marzo. Lo que subió la inflación, lo que ha empujado la inflación son las frutas y verduras, específicamente el jitomate, el tomate, por temas de heladas, por temas de condiciones climatológicas, también a lo mejor de seguridad. Pero normalmente son temporales y no necesariamente van a afectar en los fundamentos de la inflación. Bueno, pero finalmente yo creo que la perspectiva económica del país para el 24 es razonablemente buena. Claro, vamos a crecer menos también, porque Estados Unidos va a crecer menos, y esto evidentemente tiene que tener un impacto. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, te doy las gracias, gracias, pero sobre todo le doy las gracias a usted por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Manuel. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias.